Atención posible por si veda del recto penasco. La encubierta cuando posible. Dice el 4, 5, 4, 6, 6, 6, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10. No, no. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.